Los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como los evangelios apócrifos, han sido utilizados como un rico material para la base de iconografía cristiana. Continuando con la realización de las exposiciones temporarias y con la presentación de diversas expresiones artísticas, el Museo de la Altagracia queda en manos de los artistas del Pincel, esta vez con la muestra La Biblia a través de los artistas naivos. En el año 1944, un maestro y artista de Estados Unidos, David Peter, abrió un puerto príncipe al Centro de Arte como lugar de enseñanza y exposición. Al poco tiempo recibe en su galería la pintura naiv de Philoméne Oven, titulada Llegada del presidente Roosevelt a Cap-IT. Esta obra motivó a Peters a salir en busca de otros artistas desconocidos, pero con una obra ya desarrollada. El Centro de Arte se convirtió en el lugar donde recalaron todos los pintores de aquel momento. El obispo Bochely encargó en 1950 a nueve artistas del Centro de Arte la realización de los murales de la Catedral de Puerto Príncipe. Se les pidió que en vez de copiar imágenes religiosas adocenadas y ya conocidas, se inspirasen en su imaginación y en el mundo campesino en el cual vivían. El resultado fue la creación de un arte religioso naiv. La Catedral se convirtió en el principal exponente de arte. A partir de allí, el arte haitiano comenzó a conocerse a nivel mundial. El cristianismo, con su larga tradición iconográfica, proporcionó un rico material para sus obras. A lo largo de los siglos se han representado en pinturas, grabados y esculturas la vida de Cristo, de María y de los santos. Las narraciones bíblicas de la creación, el pecado, el diluvio, el siglo de los patriarcas y tantas otras, han inspirado a los artistas de todos los géneros a concretar en forma tangible el mensaje cristiano. Desde las catacumbas, con sus sencillos símbolos, pasando por los capiteles y las portadas historiadas de la Edad Media, donde hay una concreta mediación catequética, o las grandes catedrales como la de Chartres, en Francia, con sus 10.000 personajes pintados o esculpidos, hasta llegar, para solo nombrar a uno, a Marc Chabal, que escribió que las sagradas escrituras son un atlas iconográfico. El arte naif o ingenuo se caracteriza por la ausencia de academicismos, por la búsqueda de una simplicidad sin artificios, de un alto grado de poética naturalidad y una candorosa fantasía. Este arte no es fingido, es fresco, sereno y posee una espontaneidad autodidacta, donde cada autor tiene un sentimiento naif que refleja en sus creaciones. Estos pintores y escultores, sean dominicanos o haitianos, representan el mundo sobrenatural, lo sagrado y el milagro, como sucesos cotidianos. Con sus particulares perspectivas, sus colores brillantes y antinaturales, y sus técnicas pictóricas, a veces primitivas, generan un arte expresivo y de gran impacto, que ya es reconocido y valorado en todo el mundo. El Museo de la Alta Gracia agradece a la señora Patricia Ritt el préstamo de algunas piezas de su excelente colección. Asimismo, agradecemos al señor Manuel Bolós por su colaboración para que esta muestra fuera posible.